Justo lo que necesitaba. Y también me viene bien el botín. Lo que sea para que te quedes a mi lado. Para que caces conmigo. Eso me irá bien. ¿Cómo sabes siempre? Lo he visto y he pensado en ti, Walter Fitzroy. Lo cogeré, Fitz... Walter. No te preocupes. Fitzroy te cubre. Me ayudará en la caza. Gracias por pensar en mí, Walter. En serio. Es un placer. Levanta, amigo. Te has acercado bastante, colega. Siento si no hablo bien. Volvamos a la caza. No vas a morir hasta que acabes conmigo, Bloodhound. Para llevarme de caza. Pocos han hecho una promesa tan osada. Y a menos he creído. Nunca he contado una mentira que no pudiera demostrar. Aquí, Fuse, para levantarte. Sin palmaditas. Walter, no es momento de bromas. Que no te engañe el parche. Cuando te guiña un ojo, lo sabrás. No temas, amigo. Estoy aquí. Ah, colega, ¿eh? Oh, no. No se me da bien tu lengua e idioma. Ah, ah, ah. Fulham. She got bamboos off. You got bamboos off. Hey, we got fun, right? She got bamboos off. Next time, baby. You got bamboos off. That was a bamboos. She got bamboos.